Yo soy Rocío Pina y vengo de Enorme Studio, mi socio es Carmelo Rodríguez y los dos montamos Enorme Studio pues en el 2015 probablemente, aunque ya veníamos de otra oficina que habíamos montado con mucha más gente y bueno, básicamente lo que desarrollamos es arquitectura desde un punto de vista crítico un poco con el entorno, con la sociedad en la que vivimos un poco intentamos que los proyectos y la arquitectura sirvan como una herramienta de cambio social o de impacto social. También por supuesto la sostenibilidad y la circularidad pues es muy importante en nuestro trabajo. Yo creo que somos un estudio muy disciplinar en el sentido de que entendemos que la arquitectura es la herramienta de cambio social que tiene un impacto muy fuerte en nuestro entorno, movemos mucha materia, muchos presupuestos y entonces creemos que siempre un proyecto de arquitectura o de interiorismo es una oportunidad para intentar hacer las cosas mejor y que al final tengan un impacto positivo en las personas que van a que van a habitar esos espacios o esas arquitecturas. Entonces digamos un poco que ese es nuestro ese es nuestro foco, siempre velamos un poco por poner a la persona en el centro del proyecto y colaboramos con instituciones públicas, con organizaciones, con marcas que un poco buscan también y tienen estas estas inquietudes. Las claves más importantes de un proyecto son las personas, todas las agentes que están involucrados en el proyecto, tanto el cliente o el promotor del proyecto como los diseñadores que van a entrar en juego y por supuesto y el más importante son los usuarios finales, para nosotros es por donde comenzamos siempre el proyecto a entender y analizar toda esta conjunción de personas y de agentes que van a entrar en juego en un proyecto que al final es lo que hace posible el éxito, mucho más allá de los materiales y mucho más allá de los presupuestos. Pues yo en un proyecto prefiero carta blanca porque no lo he hecho nunca hasta ahora, entonces nosotros siempre hemos trabajado con muchas limitaciones, creo que es verdad y reconozco que esas limitaciones hacen que los proyectos sean más poderosos, pero ya que me preguntas así ahora mismo diría oye pues carta blanca por por tener una vez en la vida una una experiencia así y yo me autorregularía con un poco los valores que busco en mi arquitectura pues me autorregularía con el proyecto, es por poner un poco de humor también. Pues mira para mí la cerámica es un material que lo que me gusta mucho es la durabilidad. Yo lo que lo que pretendo en los proyectos es que tengan mil vidas, para mí mi pretensión es que no sea un solo proyecto en el que se aplica un material concreto sino pensar que ese material va evolucionando con los espacios y que y que va a tener segundas terceras y cuartas vidas, entonces en el momento de aplicar los materiales en concreto las cerámicas y ahora en nuestro proyecto de el pabellón de españa hacemos que las cerámicas no se apliquen con masas que con pegamentos o con materiales que hacen que una vez que los intentas desmontar tengas que destruirlos sino que se puedan desmontar fácilmente y se puedan aplicar en otro en otras situaciones o que pudieran por ejemplo un suelo pues pudiera convertirse después del desmantelamiento de no sé de una tienda que va a durar tres años pues pudiera convertirse en otra pieza pues por ejemplo de mobiliario o de lo que fuera no entonces de la cerámica me gusta mucho como esa esa fuerza esa durabilidad esa esa capacidad de mantenerse en el tiempo no y luego pues bueno yo creo que hay una cosa que es muy interesante es toda la experimentación que hay en cuanto acabados y efectos no que eso es una herramienta muy bonita también de cara un diseñador de poder como jugar mucho y aquí en este showroom por ejemplo pues yo creo que es algo muy muy evidente y con la experiencia que nos habéis planteado de los los mood board no así como improvisados entiendes muy bien como esa esa filosofía de jugar de experimentar de la espontaneidad de mezclar materiales y de como eso también tiene puedes contar una historia no todo eso a mí me parece alucinante no que sea a través de un material y que las empresas también eso lo pongan en valor pues yo creo que habla mucho también de la evolución de de un poco de la cerámica también en españa no yo creo que y nada pues eso también para yo creo que una hay algo detrás de la cerámica que tiene que ver con lo artesanal que al final también es la artesana es un poco una mirada hacia el futuro y hacia la innovación no sea cómo conservar la artesanía pero aplicando pues cosas como son la industrialización o la producción en masa bueno yo creo que esas cosas me parecen muy muy interesantes a veces que me gustaría dar un gran agradecimiento a todo el equipo de ardeco y de tu reforma porque me encantan estos encuentros ya no tengo tiempo realmente no 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 sólo poder hacer estas cosas porque soy mamá tengo la oficina y otras muchas otras cosas que una quiere no y entonces solamente elijo algunos encuentros que me que me apetecen y este me apetecía mucho porque os conocemos carmelo también ya había tenido como una experiencia muy buena y creemos yo creo mucho en las conexiones entre personas como he dicho antes y estados estos encuentros al final lo que hace es conectar personas y al final esas esas sinergias esas sonrisas esas esos pequeños bueno pues encuentros en estas situaciones no no las puedes tener de ninguna otra manera y a veces que me siento muy afortunada de poder pasar un día aquí con todos vosotros y todos los años que contar conmigo si queréis o sea yo vengo aquí de público eso sí